hola que tal amigos hoy vamos a conectar lo que es una computadora hacia un proyector con el sistema hdmi o el cable hdmi que le llaman esto es el mismo proceso para hacerlo con cualquier ya sea un smart tv este es el proyector pero viene siendo el mismo proceso como es con cualquier otro dispositivo así que vamos a investigar cómo es que esto funciona bueno y ya teniendo lo esencial para dar esta demostración lo primero que vamos a hacer es conectar el cable a la computadora y de igual forma vamos a conectar lo que es el cable en la otra punta a lo que es el proyector televisión o cualquier dispositivo que usted disponga que bueno ya activado bueno ya teniendo conectado lo que es el dispositivo el cual vamos a utilizar y vamos ahora a la sección de herramientas de la computadora que sería a la sección de displays está estando ahí vamos a ver que en la sección de displays nos aparece la pantalla 1 y 2 esto significa que el dispositivo tanto yo estoy utilizando ahora el proyector éste o sea televisión o lo que sea ha sido detectado si no ha sido detectado no le va a aparecer estas dos a como se llaman las dos locaciones está una y dos ahora para nosotros saber qué es lo que estamos haciendo en el dispositivo televisión proyector que esté haciendo ahorita vamos a seleccionar los puertos como éste sería el este hd y vamos a ver que me aparece esa foto de una vez que significa que el programa si lo ha detectado y aquí está como para identificar por ejemplo si yo le doy identificar aquí vemos que aparece la pantalla número 1 es la mía y vamos a ver el proyector acá que sería el número 2 acá lo vemos una vez identificado ya en la pantalla y el proyector o smart tv nos vamos a virtual dj y nos aparece de esta forma vamos a configurar primeramente quiero decir que el programa detecta el dispositivo así que vamos a cargar lo que es un vídeo para dar a demostrar que cuando el dispositivo es detectado por el programa aparece lo que es el vídeo al cargarlo oa darle play nos aparece acá como podemos observar ok amigos si por cualquier motivo a ti no te aparece lo de esta pantalla en tu proyector y solamente te aparece lo que es el el background de tu computadora o el wallpaper que tienes en la computadora lo que vamos a hacer es lo siguiente nos vamos para la parte principal de que es virtual dj y vamos a seleccionar la casita está de arriba de vídeo le damos clic en el centro para dar que nos dé más opciones vamos a ver las siguientes características que tiene o full screen windows pero nos vamos a quedar en la que dice full screen y donde nos da la descripción de la tarjeta gráfica de nuestro dispositivo así que vamos a seleccionar la me aparece a mi el vídeo otra vez igualmente hasta acá ahora sí podemos darnos cuenta que ella funciona muy bien vamos a ver veamos que funciona muy bien igualmente aparece acá eso quiere decir que si yo lo desactivo de acá igualmente le pongo en previo en previo en previo en previo que dice no desaparece de acá una vez más yo lo activo acá me viene para acá ok así que funciona aquí está la prueba me viene para acá me viene para acá me viene para acá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video